Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás Nunca gritos, no podrán, nunca jugarse conmigo Ya que la oportunidad nunca, nunca la tendrás No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y a dejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa eres tú Y es por eso que te temo Pues no quiero ser un tí, eh, eh, gobernado por tu amor No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y a dejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa seguirás Por el resto de tu vida Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y a dejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa seguirás Por el resto de tu vida Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser Adiós No me importa que me digan que me digan que me digan que teенно Since pares de tu vida Pues no me importa que te déngramos Déb�로 te extra geben Y me importa Lana